de la República, jerarcas, ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Buenas tardes, señor Presidente. Muy buenas tardes, don Arnold. Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Bienvenidos a los medios de prensa que vienen a informar y que informan correctamente al país. Adelante, don Arnold. Comenzamos con buenas noticias, hablando sobre la millonaria inversión del ICE para garantizar el servicio de la electricidad a más de dos mil hogares costarricenses. El señor Marco Acuña, Presidente Ejecutivo del ICE y el Presidente nos explican. Antes, vamos a observar el siguiente video. Yo vivo aquí, aquí yo he tenido plantas porque he comprado una planta y ahora tenemos panes solares y esas cosas así. Aquí muchas personas no tenemos donde cargar el celular, no tenemos luz, tampoco podemos tener un sistema de panes solares. En realidad ha sido muy duro, nos alumbramos con candelas, la mayoría, lámparas. El ICE ha identificado familias en comunidades que hoy no cuentan con el servicio eléctrico. Estos casos pasan a formar parte del programa de electrificación rural, con el cual se les estará llevando electricidad a partir del 2024. Nos sentimos escuchados, sobre todo sentimos que hemos sido visibilizados, nos han abierto las puertas, nos han sentado sobre la mesa para poder dialogar. Para mí es importante porque, por ejemplo, para el acceso a internet, cargar el celular, tener una computadora nueva. La luz eléctrica, pues, para por toda la calle. Con el ICE puesto aquí, ahí a uno se le va a abrir como la mente. La luz es muy importante, ¿verdad? Este, en saber que hay posteado eléctrico donde puede haber luz en un lugar tan oscuro. Yo me siento muy contenta con el ICE, porque hace mucho tiempo que se habla, se habla, nunca se ha hecho nada. Para mí es una pura bendición que va a tirar esa electricidad en este lugar. El beneficio de nosotros es tener lavadora, refri, plancha, lo que podamos tener. Muy bien. Costa Rica hay gente que piensa que termina en Paso Canoas y Peñas Blancas, que termina en Talamanca, que termina en las costas de Limón y Punta Arenas. No, ahí empieza Costa Rica. Ahí es donde empieza Costa Rica. 75 años de ICE, por muchos años fue una institución que transformó este país, donde los ingenieros se metían literalmente en la selva, en las montañas, para tirar redes de transmisión y luego redes de distribución y llevar electricidad. Algo le pasó al ICE. Ustedes saben qué fue. Dejó de hacer esas cosas, el servicio a la sociedad, se convirtió en una institución para beneficio propio de sus empleados y de otros intereses lamentables, empezó a perder plata. Nosotros en esta administración, entendiendo que esa es la empresa más grande de Centroamérica, ¿verdad? Es enorme, de las más grandes, y que hay una cantidad de recursos impresionantes y que la electricidad es indispensable para la vida moderna y próspera. Imagínese usted no tener refrigeradora o tener que llevar el canfín, como a mí me tocó ver, para tener una refrigeradora de canfín, no tener plancha, etcétera. 23 mil 100 millones para llevar electricidad a las comunidades más desventajadas, por así decirlo, o menos aventajadas del país, mientras que el ICE ya no pierde y genera utilidades. ¿Qué más, don Marco? Lo felicito. Adelante. Gracias, presidente. Como ha sido la línea suya, tenemos que volver a… o tenemos que recordar a esas personas que no tienen las mismas posibilidades que la mayoría. Y parece increíble, pero en este país hay 13 mil familias sin electricidad todavía. Eso es una cantidad muy grande de personas que no tienen las mismas posibilidades. El ICE está ahí, como su ley lo establece, para llevarle servicio eléctrico a todo el país. Y en esa base hemos creado este programa de electrificación rural, con una primera inversión, una primera etapa de 23 mil millones de colones. Y con esto pretendemos plantear la ruta para ser el primer país de Latinoamérica con una cobertura eléctrica del 100%, que le permita las mismas oportunidades a todas las personas del país. No, Marco, antes el ICE no podía hacer estas cosas porque perdía plata. No le voy a decir a la gente cuánta plata ha… no ha acumulado, ha sido capaz de generar el ICE para financiar este tipo de inversiones. Son montos espectaculares. ¿Eso es público o no? Sí, sí, sí. Está en sus estados de resultados, ¿no? Sí, señor. ¿Cuántos son? ¿400 mil millones? Bueno, lo que había perdido el ICE en los últimos años, sí, puede dar una cifra como esa, digamos, previo a que nosotros entráramos en los últimos años. Ah, no, más de eso. Mucho más de eso. Pero, ¿cuánto ha acumulado usted de recursos para inversión ahora? ¿Cuánto tiene en caja y bancos? Unos 400 mil millones de colones. Exacto, ve que si yo leo a los estados financieros, tienen una reserva de 400 mil millones de colones y estos 23 mil valen cada centavo en las sonrisas de los niños que se van a poder comer un helado que le haga la mamá ahí en el congelador de la refri y que puedan tener internet y que puedan estudiar de noche. Felicidades, Grupo ICE. Muchas gracias.